Así es, ya llegó lo importante que exactamente siendo, vamos a ver. Por supuesto que sí, no puede faltar la dama de allá. La dama de nuevo. No, porque sí, 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 no, porque sí. Las niñas floristas. Así es, llamamos a la niña Daniela Chicolema. Sí, no le dio ganas. A su niña Cami Macas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso los invitados, los amigos que les ven esta tarde. Esa es la niña Porta Aros, la niña Shani Valdés. Fuentes los aplausos, por favor. Fuerte, 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 que se escuche. A continuación tenemos al ingreso de los mininovios. ¿A quién? Caso, Pedro Valdés. Valdés. Recibimos con fuerte y caluroso aplauso los familiares, los amigos. En esta tarde, es inolvidable para Humberto Valdés. Ya que hoy vienes. Está rezando. No sé qué va a hacer, pero lo va a hacer el novio. Así es. A la vez, 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 a la vez. Mucho tiempo, por mucho tiempo, por hoy, esperó. Hoy la va a respetar. Esos recuerdos, imagínense. Más de uno recuerda su matrimonio, su boda, así como Humberto. Y Esther, hoy está aquí en los entradas. Aquí también muchos hicieron también su entrada y hoy están recordando también esto. También le pedimos a los familiares de la novia que se acobayan, por favor, en el bloque del lado izquierdo, para todos los familiares de la novia. Ese lugar ha sido reservado para ustedes, por favor. Así es también. En el lado izquierdo, todos los... Felicitaron a mis hermanos Humberto Humberto. Feliciten papitos. Feliciten. Felicidades. Feliciten. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!